Vamos a hablar por inicio del taller. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos a todos. Vamos a dar la bienvenida a un taller que tenemos hoy de administración de plataformas virtuales para docentes. Igualmente les voy a pedir por favor que antes de terminar, prendan las cámaras para hacer el screen también. Y bueno, las recomendaciones y mantener el certificado, pues participen en este ejercicio, que no pasen a los talleres que estamos dando. Y este, no sé si hay personas nuevas, la vez anterior nos conectamos 32 personas, estamos 14, queremos que sigan conectando los que faltan. Y les voy a dar paso con nuestra ponente tallerista, Lister Davila. Si alguien estuvo en la casa pasada, les comento que Lister es magíster en tecnología e innovación educativa. Es gestora y administradora del campus virtual de la Universidad de las Artes desde octubre del 17 a marzo del 2021. Docente del departamento de innovación y colaboradora del departamento transversal de teorías críticas y prácticas experimentales. Y la carrera de pedagogía en artes y humanidades. Trabaja proyectos de investigación aplicada desde las artes con aproximaciones hacia las nuevas tecnologías en comunidades. Becaria de posgrado internacional en políticas culturales de base comunitaria. Ha impartido varias ponencias a nivel internacional, local, que nos destaca la utilización de las TIC como herramientas indispensables para el desarrollo pedagógico. Es docente de la maestría de tecnología e innovación educativa de Corte. Le damos la bienvenida a Lister, por favor, podemos iniciar con el taller. Muy buenas tardes con todas y todos. ¿Cómo están? Muchas gracias, Silvia. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, en este caso tenemos unos 13 participantes. Yo sé que todavía falta mucho, pero bueno, vamos ya a ir avanzando y vamos a continuar con la administración. Ahora sí, ya de lo que corresponde al campus virtual. Muy bien. Este es el curso que yo preparé para este taller. Sí. Y en él es el que voy a ir trabajando, mostrando el uso de herramientas. Yo sé que algunos de ustedes ya conocen estas herramientas básicas, así que creo que va a ser mucho más fácil. Vamos a ver el proceso. Cada vez que nosotros recibimos un curso, en este caso, creado en la plataforma Moodle como tal, cambia muy mínimo con otras instancias, porque tienen diferentes maneras en administrar el interfaz. Sin embargo, perdón que voy a apagar esto para aprovechar el recurso y que se cierre ya. Bueno, dependiendo de la institución, mientras sea un campus, un entorno virtual de aprendizaje creado y levantado en la plataforma Moodle, va a ser de la misma manera. ¿Qué puede cambiar? Sí, puede ser que no encontremos esta ruedita de configuración, sino que encontremos un botón que diga activar edición. Sí, va a depender de ello. Sin embargo, en este caso, tenemos el campus de nuestra institución, la Universidad de las Artes, donde está, yo le digo, la ruedita de engranaje, que es el botón de configuraciones. Lo seleccionamos y una vez que ustedes en un rato les asignan los cursos, vamos a ir aquí a la ruedita y se va a desplegar una serie de acciones. Editar ajustes, activar edición, finalización del curso, entre otros. En este caso, vamos a ir a activar edición. Una vez que nosotros activamos la edición, nos aparecen esta serie de pestañas, donde vamos a poder editar la sección, que es cada uno de estos apartados que están sombreados. En este caso, la primera siempre es una sección general. Y luego, dependiendo, nos encontramos con secciones que pueden estar clasificadas como temáticas, semanas, y así. Entonces, cada una, en este caso estamos por temas, sección general, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Y así pueden ustedes encontrar hasta 6, 10, 12, en este caso en la universidad trabajamos con 18 temáticas. Bien. El primer editar es para la sección, o sea, para el tema de este apartado. Yo voy a poner editar sección y lo único que voy a hacer es poner personalizar, personalizar, perdón, y voy a poner, en este caso, generalidades. Ya cuando ustedes creen sus cursos, acorde a las necesidades, o dependiendo de las instituciones a la que, en las que estén trabajando, puede decir aquí, bienvenida, información general, sí, etc. Entonces, yo voy a poner generalidades. No voy a poner nada. Sin embargo, ustedes pueden realizar una presentación, pueden poner un video de presentación, pueden poner la información o el resumen de a qué corresponde el curso, o poner una portada. Yo en un ratito les voy a dar un ejemplo de lo que son mis cursos, para que tengan una idea de qué se puede hacer. Entonces, bueno, voy a poner guardar cambios. Y automáticamente ya tiene título nuestra sección. ¿Alguna pregunta? Hola, 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 saludos. Hola, Elio, ¿cómo está? Me siento excelente, ¿sabe? Qué bueno. Llegué un poquito tarde y se me cayó, bueno, creo que esto sí ya lo he visto con usted en nuestra ayer anterior, aquí va de nuevo la cámara. Ya, la pregunta es, ¿qué pasa si, bueno, ahorita yo estoy aquí, estoy trabajando con ustedes, pero ¿cómo puedo hacer para tener Moodle para mi empresa personal, por ejemplo? Y yo seré la administradora, eso. ¿Cómo? Ya, perfecto. A ver, Moodle es una herramienta gratuita. Mientras nosotros dispongamos de un servidor o de un computador que podamos convertirlo como tal en servidor, genial, ¿sí? Podemos acceder a Moodle si vamos a la página como tal, podemos obtener la última versión y realizar la instalación correspondiente. Es muy sencillo hacerlo, ¿sí? Solo tenemos que tener, en este caso, el plugin y un administrador de base de datos. Normalmente puede ser Apache, entre otras. Pero, ¿qué pasa si yo quiero gestionar un solo curso, puesto que es para cualquier, algún taller en específico, no necesariamente porque no dispongo de las herramientas? Nosotros tenemos la herramienta Moodle Cloud. Lo buscamos así en cualquier navegador y automáticamente nos va a salir la opción. Bueno, en este caso, yo di clic directamente sobre Moodle que nos habla un poquito de lo que corresponde al Moodle Cloud, ¿no? El LMS de código abierto, más confiable del mundo, listo para funcionar. ¿Por qué? Porque en este ya me dan la oportunidad de manera gratuita de administrar un aula. Ahora, tiene sus limitaciones, sí, pero ya nosotros podemos crear y utilizarlo porque nos permite agregar hasta 50 usuarios. Ahora, voy a poner atrás. Si ingresamos directamente a MoodleCloud.com, simplemente lo que vamos a hacer es iniciar sesión, ¿sí? Y podemos trabajar tranquilamente. Esta es una opción, MoodleCloud, en la nube, ya está listo para usar, para crear el curso, ya les digo, hasta 50 usuarios. Pero, sí, dependiendo si queremos trabajar más que un curso, bueno, podemos acceder aquí mismo en el MoodleCloud y pagar por ello, o empezamos a gestionar la instalación de nuestro propio LMS. No hay riesgo de estafa, ¿no? ¿Perdón, Elión? No hay riesgo de estafa al poner la trajeta. No, 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 aquí en MoodleCloud no. Oye, dijo aquí en MoodleCloud, en otras partes sí, ¿no? O sea, hay, la verdad que las que ya son comerciales y conocidas a nivel mundial, no hay ningún inconveniente. Por ejemplo, en lo personal, yo no he pagado cuentas pro en este tipo de plataformas, pero sí en Genially, sí en Quizzis, y no he tenido ningún inconveniente. Ya soy usuaria pro hace algún tiempo. Gracias. Bien, déjenme ver dónde me quedé, perdón. Déjenme ocultar estos controles. Vamos a continuar. Bueno, Elio, yo después voy a hacer una pausa, ¿sí? Para que ya asignarles los cursos a cada uno, y si ya tienes preguntas más específicas o más avanzadas, pues con mucho gusto las revisamos. Bien, entonces, aquí está creada la sección Generalidades. Y en este apartado se recomienda que vayan contenidos transversales, ¿no? Que sea necesario acceder en la totalidad del curso. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, este semestre, tengo cursos directamente con nivelación. Voy a poner en este caso, este de aquí. Yo, en generalidades, no tengo puesta ningún tema. Lo que tengo es una portada, ¿sí? Donde está mi nombre, la materia, desarrollo del pensamiento paralelo 7. Y he generado códigos QR. Sea para que ingresen, si ingresan a la plataforma, puedan acceder a las sesiones Zoom, al grupo de WhatsApp, o a las grabaciones de la clase mediante el dispositivo móvil, escaneando el código QR. O, de manera directa, desde el computador, o también, si inician sesión en el celular, desde el enlace. Hay las dos opciones. Aparte, he agregado un enlace directo para el SGA y para las bibliotecas de la UAR. Hay una sección avisos, que normalmente se debe respetar o se recomienda que mantengamos una estructura donde haya un apartado o actividades específicas para que el docente pueda enviar anuncios, ¿no? Entonces, avisos viene por defecto en cada uno de los cursos automáticamente. Si es que ni siquiera es necesario agregarlo, normalmente aquí ya viene. El sílabus, en este caso, hemos, por decisión del departamento, la importancia de tener a la mano el calendario académico. Y, bueno, yo en vez de llevar un registro de asistencia, puesto que ahora no es tan específico, llevo un registro de participación. Entonces, a medida que se van realizando actividades sincrónicas, yo las voy pasando en este apartado, ¿sí? De ahí están las actividades por semana. Por ejemplo, tengo una portada. Hay actividades de retroalimentación, que tiene que ver con el sílabus. Una actividad de indagación. Y está una actividad que fue la de presentación. Si nosotros damos clic aquí, es una actividad, un packet que está incrustado, donde cada uno de los estudiantes se podían ir presentando. ¿Sí? Y así sucesivamente. Ahora, yo, si han podido ver, yo tengo el diseño en pestañas. Esto se puede cambiar dependiendo de cómo quieran trabajar. Que es lo único que no sale muy fácil, es cuando se quieren generar nuevas pestañas para moverlas. Es un trámite bastante, se puede decir que complejo. No es tan sencillo como si lo hago en tema o por semana. Pero, sin embargo, en pestañas, ¿sí? No existe... Iba a decir el riesgo, pero no. Sino la sábana, como llamo yo, de actividades. Por ejemplo, aquí la semana 2, nos desplazamos bastante. Se trabajaron algunas cosas esta semana. Entonces, es mucho más extensa que la semana 1. Ya, ahora, si cuando estamos solo trabajando por temas, imagínense todas estas temáticas una bajo otra. Entonces, sería bastante extensa. Pero, asimismo, esto les voy a mostrar de una vez. Cuando nosotros nos encontramos en el curso, por ejemplo, aquí está, plataformas virtuales. Y en vez de activar edición, vamos a editar ajustes. Aquí en la universidad está bloqueado. No se puede cambiar el nombre completo del curso, ni el nombre corto. Puesto que está de la mano con lo que tenemos en el sistema de gestión académica. En otras instituciones puede sí estar libre para que los puedan configurar según las políticas de cada institución. Entonces, en este caso, el inicio del curso, finalización del 1 al 8, lo dejé solo por una semana para que no nos esté apareciendo en el muro como tal. Si se requiere, se pone un resumen de qué se trata el curso, el taller. Se puede juntar archivos. Puede ir el sílabo para descargarse con facilidad. Si se crean cursos públicos, por ejemplo. Y aquí, en formato de curso, están los tipos de formato. Formato en pestañas, que es el que les mostré hace un momento. Formato de actividad única. Esto ya es más específico cuando, por ejemplo, una institución usa un aula solamente para tomar un... Por ejemplo, si la institución simplemente tomara un examen de admisión. Entonces, ¿para qué crear todo un curso y se crea simplemente este de formato de actividad única, con un test? Entonces, formato social tiene la forma simplemente de un foro, donde todas las actividades se desarrollan mediante temáticas específicas tipo foro. Y está el formato de temas y formato semanal, que es igual en estructura, solamente cambia que en tema sale tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Y en formato semanal salen las fechas de la semana, ¿no? Por ejemplo, puede salir... Esta semana saldría del lunes 29 al 5 de diciembre. Dependiendo cómo esté configurado el campus. Entonces, bien, yo lo voy a dejar así como formato en temas. Voy a guardar cambios. Ah, ya, perdón. Entonces, les decía que para que no salga toda esa extensión de temática, se las puede agrupar. Entonces, sesiones ocultas se muestran en forma colapsada o son totalmente invisibles. En este caso, vamos a... Aquí. Dice paginación del curso. Mostrar todas las sesiones en una página está todo uno bajo otro. Si cambiamos mostrar una sección por página, voy a guardar cambios y mostrar. En este caso... Perdón, déjame ver si se configuró. Editar ajustes. Vamos con formato de curso. Ya, mostrar una sección por página. Perfecto. Está bien. Guardar cambios y mostrar. Voy yo a desactivar edición y se ve lo que se veía de manera desglosada, se ve comprimida. Solo sale la temática planificación didáctica. Me dice que hay un archivo. Por ejemplo, si todo esto estuviera en una de estas temáticas, contará, en este caso, las cuatro actividades que hay aquí. Para que se desplacen libremente y no haya toda una extensa sesión. Lo voy a regresar, como lo vamos a recibir todos. Formato de curso. Mostrar todas las sesiones en una página. Y continuamos. Recordemos, activar edición. Y listo. Bien. Yo voy a ir directamente a poner los ejemplos en el tema 2. Por ejemplo, voy a editar la sesión. Pongo en este caso, editar tema, porque ya estamos hablando de manera directa de las temáticas. Personalizar. Y en este caso, voy a poner tema 1, unidad 1, o podemos poner directamente el tema. En este caso, yo voy a poner práctica inicial. Bien. Ahora, una vez que yo he editado la sección correspondiente, que no necesariamente debemos hacerla. O sea, todo depende de cómo queremos que se vea nuestra aula. Vamos donde dice, añade una actividad o un recurso. El tipo de formato que tenemos en la institución nos muestra la ventana de esta manera. ¿Sí? Del lado izquierdo, todas las actividades y recursos disponibles, porque existen un montón. Dependiendo de la administración, pueden haber muchas más actividades que otras. O incluso pueden haber actividades pagas. Pero en este caso, la Universidad de las Artes cuenta con asistencia, base de datos, BigBlueButton, que es una especie como de Zoom, de herramienta de videoconferencias. Hay certificado simple, chat, consulta, contenido interactivo, cuestionario, encuesta, encuestas predefinidas, foro, glosario, herramienta externa, lección, mapas mentales. Y para nosotros saber qué consiste, de qué se tratan las herramientas, simplemente damos clic. Y automáticamente, en la parte del lado derecho, nos dice, ¿no? La actividad cuestionario, permite al profesor diseñar y plantear cuestionarios con preguntas, etcétera, etcétera. Entonces nos da información mucho más específica. Las más utilizadas y que vamos a ver nosotros aquí, es a usar lo que corresponde a cuestionario, lo que corresponde a foro, y tarea. En cuanto a recursos, se puede hacer carga de archivos individuales, cualquier tipo de archivo, crear carpetas para poder contener o agrupar los diferentes tipos de archivos. Las etiquetas nos ayudan a clasificar o a colocarle títulos de manera más, a resaltar más ciertas actividades. Entonces, libros, páginas, esto es para trabajar con códigos HTML, en este caso. Paquetes de contenidos IMS son ciertas plataformas que nos permiten exportar, y nosotros lo que hacemos es la carga en este recurso, y para colocar URLs o enlaces. Entonces, en este caso, vamos a iniciar con lo que compete a los foros. Se pone agregar, y automáticamente nos salen las configuraciones de un foro. El nombre de foro, voy a ponerle yo en este caso prueba 1. En la descripción, normalmente, es la consigna general. Le voy a poner que este es un foro de práctica. Y si yo quiero que nuestros estudiantes o participantes sepan de qué se trata la actividad, se pone, sin necesidad de ingresar a ella, se pone muestra la descripción en la página del curso. Normalmente se recomienda activarla para dar pautas específicas en cuanto a temporalizaciones o cuando usamos las opciones de restricciones. La disponibilidad, si se requiere que los participantes realicen sus aportes en un tiempo específico, se habilita. Si no, no es necesario. Estará disponible mientras esté disponible el curso. Entonces, si yo quiero, lo habilito. Si no, no, en este caso no lo voy a habilitar. Lo que sí les recomiendo es que consideren siempre una fecha límite. Si van, por ejemplo, la participación del foro va a ser durante el día lunes, 6 de diciembre. Entonces, aquí se pone fecha de entrega, 6 de diciembre. Si pueden hacerlo durante todo el día, pues hasta las 23 horas, 59 minutos. Considerando los problemas de conectividad, etcétera, etcétera. Sí, dependiendo, se puede dejar como fecha límite 24 horas después. Entonces, si aquí es el 6 de diciembre, acá pongo el 27. La fecha límite da como que un plazo adicional extra de lo que hayamos programado. Adjuntos y recuentos de palabra. Se trata si vamos a poner un límite en cuanto a la carga de archivos. Puede ser que nosotros planteemos una consigna que, además del texto, tengan que agregar, por ejemplo, algún documento o una fotografía. O un grupo de tres fotografías. Entonces, aquí se limita ello para optimizar el recurso, la plataforma como tal. Normalmente, lo que está por defecto, el número máximo de archivos, si la consigna pide 3, le dejamos 3, y no es necesario cambiarlo. Sí, no cambia en nada, pero sí permite como que llevar un control para que no suban más de los archivos que hemos solicitado. Cuando, como docentes, vamos a saber que a veces uno pide, por ejemplo, la aportación en el foro entre 50 y 80 palabras, y suelen extenderse. Pero se limitan más por los tiempos que tenemos para nosotros poder revisar esos aportes. Entonces, así mismo, ¿no? Si ponemos un límite de tres archivos, es con una finalidad específica. Suscripción y seguimiento viene opcional, o también la podemos hacer forzosa. O sea, sí o sí, la plataforma envíe mensajes a los participantes cada vez que se generen comentarios, por ejemplo. En este caso, yo utilizo la opcional. Bloqueo de discusión, se lo deja tal cual, no es necesario. Umbral de mensajes para bloquear tan poco. Este de aquí se activa solo cuando se requiere asignar puntuaciones mucho más específicas, acorde a una categoría. Por ejemplo, esto es ya una edición mucho más avanzada, pero creo que es importante decirlo. En el campus se puede hacer lo que nosotros tenemos en el sistema de gestión académica, ¿sí? Por ejemplo, tenemos nota 1, nota 2, y muchas veces surge por parte de los estudiantes que desconocen el porqué de esa nota 1, porqué de esa nota 2. Entonces, aquí en el campus se pueden crear categorías, ¿sí? Para que aquí en el campus se conozca que ciertas actividades corresponden a la gestión áulica, y otras actividades corresponden a, por ejemplo, el examen. Y esa gestión áulica y ese examen son los que se promedian y obtenemos la nota 1, ¿sí? Entonces, ahí es necesario habilitar para categorizar e indicar. El foro va dentro de la gestión áulica 1, o alguna otra que se nos haya ocurrido. En este caso voy a volver a poner ninguna, porque de manera directa, si no queremos clasificar, categorizar, simplemente vamos directo a calificaciones y ponemos, ¿no? Si hay calificación, si se va a calificar este foro, si se va a hacer por un promedio de calificaciones, si va a ser por un número de calificaciones, si va a haber calificación máxima, calificación mínima, o suma de calificaciones. Entonces, ¿qué diferencias hay aquí? Por ejemplo, la consigna dice que se analice un video, ¿sí? Y se reflexione sobre el mismo, aportando lo que entendieron sobre el tema y comentando a dos compañeros. Entonces, como estudiantes sé que tengo que hacer tres aportes. Lo que yo he concluido sobre la temática, sobre qué entendí con respecto a lo que me dice el video, y que comente a dos compañeros. Tengo tres aportes, puedo promediar las tres calificaciones. O puede ser que me digan que vale cinco puntos mi aporte, y 2.5 lo que he comentado a cada uno de mis compañeros. Entonces, ahí vendría a ser, por ejemplo, una suma de calificaciones, ¿sí? Consiste en ello. En este caso, voy a poner no de calificaciones. Ajustes comunes del módulo no es necesario. Restricciones de acceso es cuando, por ejemplo, les acabo de dar una consigna que dice que debemos ver un video, y según ese video, realizar el aporte en el foro. Entonces, cuando ponemos añadir restricción, ya les voy a poner un ejemplo, no traje la verdad para hacerlo directamente aquí, pero pongo finalización de actividad, dice, el estudiante debe cumplir lo siguiente. Finalización de actividad, elijo la actividad, en este caso solamente tengo formato de un guión instruccional. Por ejemplo, digamos que tienen que haber revisado este archivo previo a comentar, entonces pongo finalización de actividad, formato de un guión instruccional, debe marcarse como completado, o sea, debe de haber sido revisado, leído. Y listo, ahí está. Finalización de actividad, quiere decir que la plataforma me vaya dando la oportunidad de que los estudiantes puedan marcar manualmente si completaron una actividad, si se dieron cuenta de ello, que no indique finalización de la actividad, o que la muestre completada cuando se cumplan las condiciones. Y aquí es donde se aplica la necesidad de que el estudiante, o el participante haya realizado una entrada principal y dos comentarios. Entonces, el usuario debe enviar debates o réplicas, al menos una, requerir debates o requerir réplicas. En este caso, estoy diciendo que dos comentarios, entonces pongo dos réplicas. No es necesario colocar disponibilidad hasta cuando se espera finalizarlo. Entonces pongo guardar cambios y regresar al curso. Y ahí está. Si lo ven, está en gris, porque me dice que no estará disponible hasta que formato de un guión instruccional esté marcado como realizado. En este caso, tenemos en el lado derecho de cada una de las actividades, un cuadradito como cuando tenemos que ir marcando si hemos cumplido o no con una lista, por ejemplo. Si nosotros vemos que los cuadritos están con líneas continuas, eso quiere decir que el participante tiene que haber accedido al archivo para que se complete según las condiciones. Si la línea es continua, basta con que ponga el cursor sobre el cuadrito, de un clic y se marca el visto. Y si no hay cuadrito, como en el caso de acá, que no hay ninguno, es porque no es necesario como participante que yo acceda a ese documento. No me registra una finalidad. ¿Para qué es útil esas finalidades? Yo les voy a mostrar acá en mis cursos. Como nosotros en la universidad implementamos la pandemia, no hacemos el seguimiento, no se considera la asistencia para aprobar o reprobar, pero sí la participación. Dirán, bueno, como docentes, ¿qué maneras tenemos para registrar esa participación? No todos los estudiantes hablan en las clases, o no tenemos el tiempo para que todos den sus aportes. Entonces, yo tengo agregado este estado de finalización, y este estado de finalización me va diciendo que, si pongo vista general de estudiantes, me va diciendo quién sí ha cumplido con todas las actividades, qué actividades les faltan, o quién realmente nunca ha revisado ninguna de las actividades propuestas. ¿Elio? La línea, ¿qué pasa, en cambio, cuando aparece la línea punteada? Eso significa que tengo que cumplir las condiciones programadas para que se me marque como completada. Y en el caso de que no pueda acceder... A veces está como que ya no la puedo marcar así. ¿Por qué? Y sale... Ya, por ejemplo, aquí en el foro hay una consigna. Les he puesto yo, para completar la actividad debe comentar a uno de sus compañeros. Caso contrario, solo recibirá la mitad de la nota de actividad. ¿Por qué? Y hay muchos estudiantes que me decían, mis, yo comenté, pero no me sale marcado el visto. Y eso es porque no completó tal cual la consigna, ¿no? Generar un aporte y comentarle a un compañero. Entonces, como no le comenta al compañero, no se completa. ¿Sí? Es eso. Normalmente pasa en los foros, porque los foros tienen estas... Los foros son los que nos permiten especificar de qué se trata la finalización de actividad. En cambio, los que son enlaces, lecturas, basta con que yo, por ejemplo, déjenme ver aquí. Tengo el foro, tengo aquí. Es un video, ¿sí? Y me sale en azul como que yo no lo he completado. ¿Sí? También como docentes no sale. Entonces, si yo me voy a esa actividad, basta con que yo la revise. Si quieres vender online... Aquí me sale el video, ¿ya? Ya cuando di el enlace, para la plataforma le dije, ¡Ey! Ya lo vi. Entonces, automáticamente ya se me cubrió, ¿no? Era este de aquí. ¿Sí? Por eso. Archivos y enlaces, basta con que yo ingrese a esa actividad para que la plataforma diga, ya la completaste. Pero en el caso de las tareas o de los foros, ya se debe de cumplir las consignas específicas. Que si se requiere, no solamente realizar una primera entrada, sino también comentarle a los compañeros o realizar más de una entrada. Va a depender de hecho. Bien, vamos a continuar. Entonces, bueno, ahí está el primer foro. Si yo ingreso a este foro, me va a salir la temática, la consigna que se haya realizado, y añadir un nuevo tema de discusión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, cuando se creó, ya les voy a mostrar los diferentes tipos que hay. Voy a poner editar ajuste. Aquí en el tipo de foro, está foro para uso general. ¿Sí? Esto quiere decir que cada vez, vuelvo a poner, guardar cambios y regresar al curso, simplemente cancelar. Cada vez que yo ingrese, sea cualquiera de los participantes, pueden mantener en el asunto. Dependiendo la consigna, le puedo poner una temática. Voy a poner prueba. Redapto. Mi comentario o entrada. Cumpliendo la consigna. Y pongo enviar al foro. Entonces, automáticamente, se va almacenando de manera individual. ¿Sí? Esto es en foro para uso general. Que, digamos que soy otro usuario. Pongo añadir un nuevo tema de discusión. Pongo prueba dos. Redapto. Y envío al foro. Entonces, se me van colocando una bajo otra. Y no podré ver qué dice, qué dice en la entrada, si realmente no ingreso a ella. Por ejemplo, voy a ingresar a prueba dos. Para yo poder comentar lo que me dice este comentario, tengo que poner en responder. Responder. y comento acorde al comentario. Ojo, en este tipo. ¿Sí ven? Dentro de prueba dos yo ya puedo ver como que la escalera, la secuencia, ¿no? Hay una entrada llamada prueba dos y la respuesta a prueba dos se va marcando en niveles. Si alguien no responde a lo que dice la entrada principal de prueba dos, sino que contesta al comentario, voy a poner responder. ¿Sí? Voy a poner comentario del comentario. Enviar. Va bajando. ¿Sí ven? Se va viendo, ¿no? El principal está enmarcado al principio de la página y los otros se van colocando en niveles. Si resulta que alguien más viene y responde en la consigna, más que consigna esto ya es una entrada, se va colocando en niveles. ¿Sí ven? En este caso me dice que esta es la principal y esta y esta son la respuesta a la principal, pero esta es respuesta del primer comentario. En un ejemplo específico voy a ir nuevamente al curso que les mostré hace un momento, a la semana donde está la participación en el foro. En este caso ingreso al foro, veo que ya la descripción está y aquí mismo están planteadas las instrucciones, ¿no? En este apartado encontrarán un video que se relaciona y amplía lo que revisamos durante esta sesión, observe el video con mucha atención, una vez que lo haya visto ingrese un comentario haciendo clic en añadir un nuevo tema. En este deberá ingresar un ejemplo desde lo cotidiano de cómo aprender a aprender. Para completar la actividad debe comentar a uno o una de sus compañeros, caso contrario solo recibirá la mitad de la nota de actividad y está el video que deben de ver. En este caso no está añadir un nuevo tema de discusión, sino añadir un nuevo tema. Entonces, de manera específica, todo está uno bajo otro. ¿Sí? Todo está en secuencia. Todas las entradas. Ahora, ¿dónde están los comentarios que hicieron los compañeros? O las compañeras están acá. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, del comentario de Dayana no tuvo ninguna réplica. En el caso de María Andrea tuvo una réplica. Aquí me dice, ¿no? Una réplica. Perdón, esos estudiantes son de este equipo que ya están comenzando a hacer algo. No, no, son de cursos de ejemplo. Ok. Sí. Entonces, ahí podemos ver, solamente restringiendo las diferencias en los diferentes tipos de foros. Entonces, ¿cómo puedo ver yo ver esa respuesta? Doy clic. Allá, ahorita está cerrado, no me deja ver la respuesta. Pero, se puede ver tranquilamente lo que hay en cada una. Sí, este como ya lo califique, ya está revisado, entonces, debería entrar por otra vía, pero ahí está. Ahora, ¿qué tipo de foro es este? Voy a poner editar ajustes. Este aquí es un foro estándar que aparece en un formato de blog. Este es un foro estándar que aparece en formato de blog. Hace rato vimos un foro para uso general. Ahora, existe también cada persona plantea un tema. Es igualito que para uso general, con la diferencia que cada participante solo puede realizar una entrada. Sin embargo, en para uso general, cada participante puede realizar dos, tres, cuatro, o las entradas que considere necesarias. Bien. Foro de preguntas y respuestas. ¿De qué se trata? Voy a salir de aquí para no configurar esta actividad que es de mis clases y me voy a regresar a nuestro curso de prueba. Bien. Digamos que este de aquí lo voy a editar ajustes. miren miren cómo está ahorita como foro para uso general. Las entradas principales están enlistadas prueba 1, prueba 2 y para ver qué han comentado dentro de cada una debo de ingresar. Si yo voy a editar ajustes y cambio esto a debate sencillo no voy a cambiar nada más solo que el tipo de foro voy a ingresar automáticamente salen una bajo otra. ¿Sí? De manera directa me salen las consignas. Como era un foro que ya fue contestado en un momento ¿Sí? Se me pierde la consigna general y solo se me mantiene una como principal y las otras pasan a ser secundarias. Entonces pero si nosotros lo hacemos desde cero no vamos a tener este cambio. Pero resulta que está la consigna general ¿Sí? Y luego vienen las respuestas. Igual se separan se diferencian en niveles para saber cuál es la principal y quién está respondiendo a qué. Ojo al momento que nosotros calificamos a veces los estudiantes en vez de contestar la consigna principal no se dan cuenta y responden a un comentario. Entonces puede ser que este comentario del comentario no sea eso sino un comentario principal. ¿Ya? Entonces ahí nos toca como docentes identificar y que fue simplemente un error de respuesta. Bien. Voy a poner editar ajustes y les voy a mostrar que también existe el foro de preguntas y respuestas. ¿En qué cambia? Este visualmente es similar al foro general o al que cada persona plantea un tema pero ¿qué cambia? Ojo esto es importante como participante yo puedo ingresar leo la consigna bueno yo ahorita estoy como docente puedo ver todo pero leo la consigna doy mi respuesta y me da un mensaje déjenme ver si puedo ingresar eso también es útil para ustedes cuando como docentes creamos un curso y queremos ver cómo lo ven nuestros estudiantes vamos a la parte superior derecha se despliega área personal ver perfil editar perfil calificaciones preferencias entre otros y hay la opción cambiar rol vamos bueno yo tengo un perfil administrador me salen todas las opciones pero como docentes nos va a salir solo profesor sin permiso de edición y estudiante o invitado entonces voy a poner estudiante bien como estudiante voy al foro prueba 1 veo las entradas generales ingreso si sale todo creo que es por mi es por mi por mi rol pero bueno ¿qué pasa en realidad con este foro de preguntas y respuestas? una vez que yo envío mi comentario ¿sí? me sale la opción prueba 1 miren este es un foro de preguntas y respuestas para ver otras preguntas debe primero enviar la suya como yo ya la envié a mí se me ve de esta manera y no me deja colocar otra pero una vez que viene otro participante estudiante comenta sale un mensaje que dice que puede editar su respuesta hasta los próximos 30 minutos una vez que como estudiante yo ya envié ya envío mi respuesta y pasan los 30 minutos en que puedo editar lo que he contestado recién yo voy a poder ver lo que han comentado mis compañeros ¿sí? porque es un foro de preguntas y respuestas o sea esto nos ayuda a saber que realmente estamos dando como estudiantes estamos dando un aporte desde nuestro punto de vista sin haber leído la entrada de nuestros compañeros ¿no? y ya una vez que con seguridad digo a la plataforma ya esa es mi respuesta ya no la voy a editar pasan los 30 minutos y ahí puedo ver lo que han comentado los demás preguntas hasta aquí con respecto a los foros Hola Maestra ¿y qué tiene en los 30 minutos influye también en la calificación o sea después de los 30 minutos ya no se puede responder? No en la calificación no tiene nada que ver simplemente mientras yo entrego redapto mi respuesta para poder ver la de mis compañeros Me hubiese gustado entender a ver después de los 30 minutos yo recién puedo ver la respuesta de la otra persona ¿sí verdad? Exacto así es Allá Justamente Perdón ¿Otra pregunta? ¿Estamos bien hasta aquí con el tema de los foros? ¿Y todo bien? Ya voy a Todo bien Perfecto Lo difícil es la práctica no a ver si no nos olvidamos Ya vamos a ver a ver déjenme necesito voy a duplicar esta pestaña Les voy a ahora mostrar cómo es la tarea y luego revisamos cuestionario y automáticamente pasamos Este es el trabajo que nosotros vamos a realizar ¿no? Lo cogí para hacerlo más más real voy a copiar este de aquí y voy a crear mi tarea Entonces ya vimos cómo crear foros ahora voy a regresar a mi rol normal recuerden que me había cambiado como estudiante listo en mi rol normal voy a poner activar edición ojo en este campus tenemos el activar edición aquí en el botoncito de configuraciones o en el bloque administración administración del curso Bien vamos ahora añade una actividad o un recurso y vamos a ver el recurso tarea Seleccionamos tarea agregamos le ponemos la temática o tu propia clase mejor tu propia clase para ser más específico y voy a poner la descripción ¿no? Primero diseñar una planificación donde irá didáctica acorde al formato guión instruccional compartido el mismo debe tener una duración de tres horas acorde al currículo de una asignatura curso o taller de su interés ¿verdad? Desarrollar un curso virtual en Moodle con base en el diseño de la planificación propuesta y en este caso como se ve como que fueran pasos le voy a quitar yo no me deja no se puede bien voy a cambiar lo voy a sombrear y le voy a poner listo debe incluir contenidos actividades materiales o recursos educativos digitales y se debe evidenciar el uso de las actividades recursos bien si quiero que se vea en la parte principal marco aquí si no no pasa nada pero igual yo lo voy a dejar visible en este caso voy a generar el formato aunque ya está cargado pero por A o B motivo lo voy a descargar y asignar aquí se carga igual que cualquier otro archivo como en el correo ahí está el formato y aquí viene la parte que yo le voy a dar la temporalidad para que el participante el estudiante pueda cumplir con dicha actividad la actividad como docente yo la estoy creando hoy 3 de diciembre automáticamente me sale que se pueden realizar las entregas desde hoy incluso desde las cero horas así yo la estoy creando en este momento 18 horas con 58 minutos sin embargo yo digo no el estudiante la puede ver de qué se trata puede leer la consigna pero no va a realizar entregas porque espero al menos que pasen unas horas que lean el material que lo revisen entonces yo digo van a poder hacer entregas el día de mañana a partir de las 10 por ejemplo ¿sí? en este caso yo voy a dejar entregas porque me interesa mucho ir viendo sus diseños instruccionales entonces voy a poner desde hoy que voy a dejar las cero horas ojo como yo sí quiero que ya vayan entregando sus diseños instruccionales ¿sí? voy a poner aquí una nota entregar su guión instruccional en formato en formato porque así me permite abrir ese archivo en la misma plataforma y no tengo que estar descargando ocupando memoria del computador entonces entregar su guión instruccional en formato PDF me parece algo muy importante así que lo voy a poner en negrita listo y continúo entonces pueden entregar desde hoy la fecha de entrega máxima ¿sí? lo voy a dejar por si alguien hoy día solo escuche y no vaya a gestionar el módulo ¿sí? voy a dejar para que lo entregue hasta el día a ver esto vamos a tener ocho días concluye mi tiempo yo la verdad mañana si voy a revisar un poquito pero el domingo lo voy a dejar hasta el lunes ¿ya? para que podamos realizar la entrega podemos hacerlo aquí directamente entonces máximo vamos a poder entregar el día lunes seis ¿a qué hora? hasta el mediodía ¿sí? yo termino clase a las dos de la tarde pero vamos a dejarlo hasta las trece horas ¿ya? trece horas cincuenta y nueve minutos perfecto fecha límite si yo no activo la fecha límite una vez que pase la fecha de entrega que es el seis de diciembre hasta las trece horas con cincuenta y nueve minutos el participante va a poder realizar la entrega del archivo así haya pasado un año ¿sí? entonces fecha límite dependiendo la actividad yo la puedo poner replicarla y decirle a la plataforma hey sí o sí la fecha de entrega es hasta el seis de diciembre a las tres horas con cincuenta y nueve o si como en mi caso se establece de que se reciben tareas atrasadas pero con penalización dependiendo de veinticuatro horas cuarenta y ocho setenta y dos horas entonces digo ah no pues yo les he dicho a mis estudiantes que pueden realizarme tareas entregas de tareas tardía obviamente dependiendo hasta con tres días y dependiendo de ellos va penalizado ¿no? sobre ocho sobre nueve o sobre siete sería sobre nueve sobre ocho sobre siete entonces yo estoy consciente que ellos tienen hasta setenta y dos horas para poder entregar una tarea atrasada entonces ya implicaría el día jueves ¿sí? ojo en este caso estoy poniéndole para explicarles pero lo voy a dejar hasta el jueves recordarme calificar este de aquí es útil cuando nosotros usamos la aplicación móvil porque nos llegan notificaciones como cuando el correo nos dice ha llegado un mensaje o tienes una reunión cuando el móvil nos informa de que tenemos una notificación de algo en Facebook en Instagram Whatsapp etc si nosotros tenemos instalada la aplicación de Moodle en el teléfono nos va a decir tienes una actividad por calificar el día que yo le diga que me recuerde si no quiero que me recuerde nada o no uso simplemente la app deshabilito bien tipos de entrega ya una vez que yo he configurado los tiempos para la actividad me dice tipos de entrega según la consigna los participantes tienen que entregar un archivo sí entonces marco ya viene por defecto archivos enviados qué pasa si la consigna dice en entre 200 y 350 palabras resumir algún texto entonces hay dos opciones o que lo redapten de manera directa aquí en el campus o que me entreguen un archivo sí si son las dos opciones marco las dos texto en línea y archivo enviado si solamente quiero que me redapten directamente en la plataforma porque no sé por cualquier cosa desactivo archivos enviados en este caso voy a dejar texto en línea y archivos enviados para que vean las dos opciones límite de palabras se habilita solo si en las instrucciones está que un máximo de X palabras número máximo de archivos subidos no es necesario pero yo digo no solo pueden entregarme un archivo entonces marco un archivo el tamaño máximo de entrega 5 megas y aquí en el tipo de archivo aceptado yo puedo dejar de manera libre podrán cargar Word, Excel PowerPoint MP3 MP4 etc pero en este caso yo como quiero que ustedes vean las opciones voy a poner elegir y tenemos todos los tipos de archivo archivos de audio todos los tipos de archivo de audio posibles los archivos de audio compatibles con navegadores de forma nativa archivos de audio utilizados en la web archivos de documentos archivos de fichero archivos de ojas de cálculo archivos de imagen de presentación de rastreo HTML archivos de video etc aquí tengo toda la lista en este caso yo voy a poner archivos de documentos y voy a marcar de manera específica documentos PDF esto limita al participante a que solo me entregue documentos en formato PDF gracias bien y ahí tienen otros tipos de archivos aquí pueden ver como docentes que tipos de actividad podemos realizar entonces no hay excusa de que mi materia es netamente musical entonces podemos ver que se pueden entregar archivos de audio de todos los tipos bien entonces ya puse yo el especificé que son documentos PDF listos tipo de retroalimentación de que manera yo le voy a dar el feedback al estudiante por defecto viene marcado comentarios de retroalimentación o anotación PDF eso que quiere decir que voy a redactar un comentario o bien voy a devolver el documento con observaciones sí entonces ahí están esos pero sin embargo se pueden usar hojas de calificaciones externas o archivos de retroalimentación pero el general el común el que vamos nosotros a utilizar es estos dos sí así que no tocamos nada o bien podemos quitar configuración de entrega igualito como está si son trabajos grupales ahí sí se recomienda usar entrega por grupo porque eso nos va a facilitar a nosotros como docentes que baste con que un participante entregue el archivo y automáticamente le refleja a los demás pero bueno esto veríamos en otra clase en otro taller porque tenemos que aprender a configurar grupos entonces bueno simplemente no lo toco avisos igual y vamos a ir a calificación aquí en calificación puedo decir yo el tipo puntuación puntuación máxima 10 puede ser que yo llegue mi clase de cada 5 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto etcétera esta vez estamos sobre 10 quedan los 10 método de calificación calificación simple directa quiere decir que yo de manera directa reviso el trabajo yo digo allá tiene 10 no tiene 8 tiene 7 sí de manera directa entonces cojo pero si por ejemplo yo quiero usar una rúbrica donde para que el estudiante sepa y es lo más aconsejable porque el de su nota que tenía que haber considerado un objetivo instruccional que tenía que haber considerado actividades de inicio al menos 3 actividades de desarrollo y 2 actividades de cierre que tenía que hacer uso de aplicaciones móviles etcétera o sea me estoy inventando ahorita entonces todo eso detallaron la rúbrica entonces yo pongo rúbrica si no nos quedamos con calificación simple directa categoría de calificación si es que tenemos configurado el libro de calificaciones eso también sería una clase aparte calificación para aprobar 7 si no si la dejo en blanco no pasa nada y también tenemos nuevamente las restricciones de acceso yo puedo decir que no pueden acceder a la final al entregar la tarea si es que no cumplen con por ejemplo haber contestado el foro pero en este caso no vamos a hacer nada lo elimino y finalización de la actividad si digo mostrar la actividad como completada cuando se cumplen las condiciones en este caso como es una tarea solo tenemos 3 opciones el estudiante debe ver esta actividad para finalizarla el estudiante debe entregar esta actividad para completarla entonces esto sí o sí y otra es que para que aparezca completada tiene que recibir una calificación pero este no se aconseja porque tenemos dos opciones o como docente nos apresura a que sí o sí debemos calificar hasta una fecha específica pero qué pasa si nosotros por A o B motivo no podemos calificar en ese día o en esa semana entonces sí se genera un problema entonces simplemente lo podemos dejar en blanco bien marcas y competencias no aplica en este caso guardar cambios y regresar al curso y ahí está mi tarea está aquí ustedes si alguien aún no se ha registrado en el curso por favor hacerlo para que pueda realizar la carga del guío ¿sí? bien ¿preguntas hasta aquí? ¿está todo ok? parece que sí parece que no hay ninguna pregunta ya perfecto vamos continuamos hola buenas noches buenas noches eh mucho gusto yo tenía una pregunta estaba levantando la mano no sé qué pasó en todo caso es una pregunta que puede parecer simple pero me gustaría saber una vez que ya me registro la asistencia de la clase de hoy ¿cómo cómo accedo no sé al link para poder hacer la tarea? ya eh Andrés ¿usted estuvo en la clase del día miércoles? no lamentablemente eso yo estaba conversando por interno con eh con los organizadores y no ya muy bien no sé si perdón no sé si Silvia nos puede ayudar enviando el video de grabación pero yo ahorita le voy a decir en este momento cómo acceder porque no he cerrado la matrícula eh automática eh justamente estaba pidiendo también a Bienestar Estudiantil que por favor me envíen o o cómo coordinamos ya perfecto se les va a pasar el link del del taller especialmente a usted le voy a pasar el link del del taller este pasado correcto entonces ahí están las indicaciones de cómo crear la página para la tarea ahí he dado unas eh pautas primarias previo a crear el curso directo como tal el curso yo ya o ver el curso creado se los voy a asignar yo en unos minutos y ustedes van a proceder a su administración o gestión sí a lo que yo estoy haciendo en este momento correcto bien igual al término de aquí eh y les indico el paso a paso para poderse registrar en este curso y poder acceder a la presentación de la clase y al documento para el formato del guión bien en todo caso sí en el formato eso es libre ¿no? no hay digo los parámetros que cada uno pongamos ¿es libre o va a haber alguna? ya yo he planteado un guión instruccional un formato de guión instruccional como para que sepan eh cómo planificar una clase basado en este guión ¿sí? como yo sé que algunos pueden tener experiencia otro no simplemente es la base pero sí voy a pedir que me ayuden entregándolo en lo que realmente puedan completarlo y de ser necesario yo los puedo ayudar con mucho gusto hacerlo ¿puedo? gracias saludos un gusto elio que bien sí me encanta ese nombre bueno mire ¿cómo cómo se hace por ejemplo o sea el guión instruccional puede ser tanto para toda una semana como para una sola clase? sí el guión puede ser como para toda una semana como para una sola clase todo depende de cómo lo gestionemos ¿qué cambia? se dice o según las diferentes teorías cada clase debe tener respetar o completar las fases del proceso didáctico eso quiere decir que se debe tener actividades de inicio actividades de desarrollo y actividades de cierre entonces puede ser que nosotros gestionemos toda una clase basada en dos tres cuatro cinco pero cada día tratar de que nuestras actividades estén formadas de manera que tengamos actividades propiamente para poder motivar indagar sí dependiendo lo que estemos enseñando luego que ya venga el contenido mucho más específico y finalmente la práctica pero depende depende del grupo con el que estemos trabajando depende del contenido del tipo de curso que estemos brindando etcétera sí sí perfecto muy bien cómo le gusta que lo llamen para no decir ese nombre que dice que gibran gibran está bien es que toda la vida me han llamado así entonces con su permiso me voy a cambiar de nombre muy bien gibran ya ahora ya vimos foros ya vimos el recurso tarea vamos a ver el recurso cuestionario pero previo a ello existen los recursos generales cuáles son los recursos generales archivos y urls entre otros sí en este caso vamos a ver carga de archivo y carga de url bien aquí vemos un archivo en este caso es un documento de word cómo cargar un archivo vamos a añadir una actividad o un recurso en este caso vamos a cargar un recurso y seleccionamos archivo pongo agregar voy a volver a cargar el mismo archivo el nombre formato para el guión instruccional en la descripción en la descripción sí este es el documento base para la planificación por ejemplo de su clase pongo que muestra la descripción en la página del curso y aquí cargo el archivo puedo hacer igual que en el correo o pongo el doy click para que se me abra la ventana o arrastro desde cualquier lugar del computador el archivo entonces pongo seleccionar archivo vuelvo y repito igual que un correo electrónico y en este caso vuelvo escojo el formato del guión y pongo subir el archivo automáticamente está ahí ahora en este caso cargué el guión instruccional voy a hacer algo lo voy a volver a cargar pero en formato pdf esto nos toma un minutito más pero necesito que vean las diferentes formas de cargar el archivo el archivo guarda como que estamos haciendo ahí disculpe la carga de archivo si esto no le sale a ustedes todavía pero ya lo terminé de cargar ¿por qué? ¿por qué resulta? ya en este caso cargué un documento Word lo voy a cancelar o eliminar en este caso borrar porque voy a cargar el mismo que ya les puse en Word lo voy a cargar en pdf ¿para qué? para que veamos los tipos archivos entonces voy a cargar este subo el archivo y ahí está ¿sí? en formato pdf nosotros los archivos podemos cargar cualquiera pero en el caso de los archivos pdf podemos poner apariencia y nos salen algunas opciones automático quiere decir que se da el clic sobre el archivo y automáticamente se abre o se descarga incrustar es para cuando nosotros hemos revisado revistas científicas y vemos que el pdf está ahí mismo sin necesidad de descargarlo pues incrustar está forzar descarga para que sí o sí siempre se descargue abrir es igual que automático o en ventana emergente ¿cuál es la diferencia del automático? dependiendo si nosotros tenemos configurado nuestro navegador para que siempre se abran los enlaces en una segunda ventana o pestaña lo va a considerar según la programación de nuestro computador y de nuestro navegador pero abrir le dice sí o sí al dar clic que se abre el documento en la misma página o en una ventana emergente quiere decir una segunda página ¿qué pasa con las ventanas emergentes? a veces nuestros computadores tienen bloqueadas estas ventanas y los estudiantes dicen no abre el archivo no abre el archivo y es que no nos hemos dado cuenta que hay una alerta que nos dice que se intenta abrir una ventana emergente ¿no? entonces en este caso yo recomiendo poner incrustar restricciones de acceso igual que las actividades anteriores finalización de actividad pueden marcar manualmente mostrar como completada si es que el estudiante accede o simplemente no indicar entonces yo voy a poner no indicar pongo guardar cambios y regresar al curso y ahí está ¿no? he dejado los dos archivos ¿qué pasa cuando ingreso a este que está incrustado? ahí puedo ver esto es un archivo incrustado ¿sí? automáticamente se me abre aquí mismo dentro del aula y ya si yo quiero lo descargo aquí en la flechita ¿sí? esa es la diferencia bien eso en el caso de archivos en el caso de las carpetas es igualito ¿sí? me voy a saltar esa parte por tiempo y URL vamos de la misma manera añadimos una actividad un recurso vamos hacia recursos y escogemos URL agregamos y en este caso tenemos el nombre puedo poner ¿sí? digamos que es el archivo del arte como ciencia la ciencia como arte y aquí pongo el enlace déjenme buscar este video rapidito en YouTube ojo pueden ser enlaces no solamente a videos de YouTube pueden ser enlaces a páginas web sí cualquier tipo de URL aunque tengo este navegador que mis hijos puso en el computador y este es pongo compartir copiar y lo voy a dejar en nuestra aula la descripción por ejemplo si tienen que ver el video pongo la descripción del caso si hay que prestar atención a unos tiempos específicos lo redacto y en este caso voy a poner este es un video de prueba listo muestro apariencia es igual que en el caso cuando cargamos un archivo en PDF automático acuerda como se ha configurado el navegador incrustado igual que en el caso que vimos el el PDF abrir y en ventana emergente en este caso lo voy a poner incrustar parámetros yo no no lo uso pero sirve para que podamos definir la ubicación del video ¿no? altura ancho etcétera va a pasar a crear un cuestionario añadir un nuevo recurso vamos a cuestionario agregamos este de aquí existen muchísimas cosas que podemos nosotros configurar desde cero que si el estudiante puede acceder varias veces si solamente se limita a un solo intento etcétera etcétera entonces le ponen la temática puede ser examen puede ser evaluación como se les guste ¿sí? eso puede ser para las para las actividades de ay 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 la que era de intuición de conocimientos previos ¿no? indagación de conocimientos previos sí exacto por ejemplo yo ahorita de prueba pongo evaluación de conocimientos previos o simplemente pongo indagación de conocimientos previos ¿sí? porque yo voy a tomar esas preguntas bien si quiero si no no lo marco temporalización en este caso es lo mismo que en el recurso tarea pero en este caso sí tenemos que pensar los tiempos si vamos a dejar una evaluación bastante limitada si vamos a dejar una evaluación amplia puede ser que sea una evaluación para conocimientos específicos puede ser que sea una evaluación para control de lectura etcétera entonces dependiendo de ello podemos nosotros darle rangos amplios en este caso yo voy a habilitar el cuestionario ¿sí? que van a poder realizarlo a las 19 horas con voy a asumir no sé unos 40 minutos y se cierra hoy mismo lo habilita allá si yo no marco cerrar cuestionario va a estar abierto todo el tiempo ¿sí? igual que en la tarea entonces yo no yo quiero que se cierre que solo esté disponible no sé una hora 24 horas 3 días una semana etcétera entonces en este caso como es para mostrarles yo voy a poner que se cierre hoy a las 20 horas con 15 minutos listo tiempo límite la evaluación que realizamos se podrá resolver en 5 minutos en 10 minutos en 15 minutos 30 40 en 2 horas etcétera depende de qué vayamos a crear entonces si yo considero esto es muy importante si nosotros creemos que una evaluación basta con 20 minutos para completarla no pongamos 20 minutos pongamos 25 recordemos que tenemos cada persona es un mundo y existen diferentes ritmos ahora si realmente el contenido que yo voy a evaluar es preciso y bueno yo que sé que doy la materia lo resuelvo en 20 minutos ser consciente es decir el estudiante regular lo va a hacer en 25 en 30 ya pero si no se requiere tanta especificidad considerar no 20 sino 40 en este caso como es de prueba yo voy a poner simplemente 20 minutos cuando el tiempo ha terminado el envío se realiza automáticamente esto quiere decir que independientemente que el estudiante haya terminado o no se envíe el archivo yo lo aconsejo que sea así ¿por qué? porque a veces ni siquiera es que el estudiante lo ha enviado sino que hay problemas de conexión y se queda el cuestionario como que abierto entonces mejor esto el envío se realiza automáticamente si no se pone que hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario pero ¿qué pasa si el estudiante no se dio cuenta le apareció el mensajito que decía enviar te quedan dos minutos o se concentra tanto en la pregunta y no lo envía entonces no vamos a recibir ninguna respuesta y el otro es el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine de lo contrario no se contabilizará entonces si estos son bastantes precisos yo recomiendo el envío se realiza automáticamente a menos que ya nuestros estudiantes tengan bastante experiencia y conozcan bien el manejo de los cuestionarios calificación en este caso si vuelvo repito si hemos programado el libro de calificaciones se asigna la categoría si no no intentos permitidos si yo dejo sin límite mientras esté disponible el cuestionario pueden hacerlo una, dos, tres, cuatro todas las veces que sean esto se aconseja cuando son cuestionarios de retroalimentación o refuerzo como los famosos simuladores que se usan para las pruebas en este caso transformar por ejemplo puedes hacerlo las veces que gusten porque permite estudiar practicar etc en este caso yo por ejemplo voy a poner solo un intento permitido el esquema es que si quiero que cada pregunta salga en una página o salgan dos preguntas por página o todas las preguntas en una sola página yo voy a dejar cada pregunta en una página comportamiento de las preguntas si queremos que se respete la secuencia de la pregunta uno, dos, tres cuatro, cinco o que sea aleatorio entonces por defecto bien ordenar al azar las respuestas sí si yo puse ABC que al estudiante le salga BCA ACB etc sí diferentes opciones para que haya menos probabilidad de filtración entonces comportamiento de las preguntas retroalimentación diferida vamos a dejarlo ahí por defecto esto es bastante amplio así que vamos a hacer lo más objetivos posibles restricciones extras sobre los intentos esto es para cuando intentos permitidos por ejemplo tres pero cada segundo y tercer intento va a ir penalizado con el 10% 20% 30% ahí habilitamos esto si no no retroalimentación global es dejar mensajes específicos igual restricciones de acceso finalización de la actividad en este caso mostrar la actividad como completada cuando se cumplen las condiciones simplemente acceder ya está guardo cambios y regreso ahí ya está el cuestionario pero no he puesto las preguntas vamos a acceder al cuestionario de prueba y a nosotros nos sale la opción editar cuestionario entonces ingresamos a editar cuestionario y tenemos diferentes opciones de preguntas yo la principal opciones múltiples entonces vamos a agregar ya me dice que la calificación máxima es de 10 entonces voy a poner agregar y tengo para agregar una nueva pregunta de banco de preguntas una pregunta aleatoria en este caso vamos a iniciar con las preguntas nuevas tenemos opción múltiple preguntas de verdadera y falso de emparejamiento de respuestas cortas numéricas ensayos más interactivas de arrastrar y soltar entre otras incluso hay una de teoría musical y de descripción entonces yo voy a poner una de opción múltiple agrego y me dice me dan dos dos campos importantes nombre de la pregunta y enunciado de la pregunta el nombre el nombre de la pregunta nos permite a nosotros diferenciar por ejemplo cuando estamos dando preguntas por ejemplo por temática tema uno tema dos tema tres tema cuatro y al final eso nos ayuda mucho porque podemos recopilar las preguntas de las diferentes unidades y tomar y de ellas sacar el examen final por ejemplo ya entonces aquí puede ser no sé voy a poner un de unidad uno de la unidad uno y voy a poner pregunta cero uno ¿sí? eso ya me ayuda a mí ahora ¿qué pasa si doy distintas materias en este mismo establecimiento? por ejemplo unidad uno de me invento nuevos medios ¿ya? unidad uno nuevos medios o tema uno nuevos medios paralelo cero uno y aquí ponemos el enunciado de la pregunta yo voy a poner una de las preguntas que usamos el día de ayer el día miércoles perdón para la indagación y me dice ¿no? las herramientas digitales que se pueden usar en una plataforma virtual son puntuación por defecto como yo voy a hacer solo dos preguntas de ejemplo voy a poner cinco retroalimentación general no es necesario una o varias respuestas en este caso se permiten varias respuestas enumerar sí ABC muy bien y aquí empiezo a poner cuáles son mis opciones entonces en este aquí vienen podcast acá voy a poner video acá pongo foro y aquí voy a poner un un libro impreso si yo no voy a agregar una quinta opción simplemente la podemos dejar ahí ahora cuál es la correcta en este caso como son múltiples entonces pongo calificación en este caso vienen a ser son tres opciones el 33.33% y la última no aplica así que cero entonces pongo guardar cambios continúo editando es que si tengo miedo que se me vaya la conexión y se me pierda todo lo que ya he redactado entonces voy guardando voy guardando lo que voy avanzando ahí ya tengo mi primera pregunta vamos a la siguiente y esta vez vamos a escoger una de verdadero y falso en este caso seguimos con unidad 1 digamos que la materia es en los medios paralelo 0 2 pongo mi enunciado para utilizar una plataforma virtual es necesario ser un experto en tecnología en este caso la puntuación es de 5 ¿qué pasa si se me pasa por alto ir poniendo la puntuación y solo dejo 1 1 1 y solo uso 8 preguntas como inicialmente ya programamos que es sobre 10 la plataforma pondera cada una de las preguntas y automáticamente ya nos da las calificaciones igual sobre 10 ¿sí? entonces bien vamos en este caso la respuesta correcta es falso entonces está bien ¿no? no es necesario no vamos a retroalimentación simplemente guardar cambios y ahí digamos que yo ya tengo todas las preguntas que quiero para mi cuestionario 6 8 10 12 20 50 las que sean necesarias quiero ver cómo va el cuestionario si realmente es lo que quiero vamos donde dice vista previa y así es como va a ver el estudiante el cuestionario tiene un tiempo límite de 20 minutos el tiempo empezará a contar desde el momento en el que inicie su intento y debe presentarlo antes de que el tiempo termine ¿seguro que deseas empezar ahora? entonces ponemos comenzar intento y automáticamente me salen las preguntas ¿no? por ejemplo aquí en el lado derecho si hubiésemos preparado 10 10 entonces ahí está la primera puede puede previsualizar este cuestionario pero si si este fuera un intento real podría ser bloqueado debido a ya esto me da a mí observaciones por por ser el docente pero está ahí ¿no? no está disponible aún porque lo habíamos dejado para las 59 y 40 entonces me va aunque es un cuestionario de prueba igual me va avisando a mí que todavía hay restricciones ¿no? pero se ve pregunta 1 si responder a 1 puntúa como 5 y dice seleccione una o más de una ¿no? las herramientas digitales que se pueden usar en una plataforma virtual son video pod y form voy a la siguiente y me dice para utilizar una plataforma virtual es necesario ser un experto en tecnología yo voy a poner verdadero ahorita y termino el intento ahí está respuesta guardada respuesta guardada ¿sí? si no estoy segura puedo volver ir a la pregunta 1 a revisar que lo haya hecho de manera correcta o irme a la pregunta 2 verificar ¿no? entonces digo no, si ya estoy segura lo envío entonces enviar todo y terminar me vuelve a preguntar una vez que haga el envío no podrá cambiar sus respuestas de este intento de resolver el cuestionario entonces digo sí, ya lo terminé y se envía y en este caso está programado para que vean de manera inmediata entonces ya ahí me sale ¿no? la primera se contestó de manera correcta la segunda incorrecta entonces ¿por qué? porque está programado para que se pueda revisar si nosotros programáramos para que no no pudieran ver si está correcto o incorrecto pongo finalizar revisión y automáticamente me sale la calificación mi calificación es de 5 sobre 10 voy a poner nuevamente vista previa comenzar intento esta de aquí está programada para 3 preguntas correctas ¿qué pasa si yo solamente marco video y foro? siguiente página y digo que esto es falso y termino el intento enviar todo y terminar enviar todo y terminar sí, me sale ¿no? no terminé no completé en este caso tengo 8.33 sobre 10 ¿por qué? porque me faltó seleccionar podcast finaliza revisión y ahí me sale ¿no? la calificación bien regresamos a la página principal y hemos visto cómo cargar recursos documentos URL y tres actividades específicas foros tareas y cuestionarios preguntas saludos cordiales soy yo de nuevo es que me metía por el celular porque bueno ya disculpe me gustaría saber dónde se van porque hay una casilla específica que dice calificaciones ¿cómo es eso? además es que van saliendo así para poner por ejemplo como que el lunes ya ya este este joven completó esto el martes y van apareciendo las calificaciones de la semana de esa forma a ver te escuché un poquito entrecortado pero alcancé a escuchar que preguntaba sobre el libro de calificaciones por ejemplo ya nosotros aquí en este campus virtual tenemos la opción este curso para ver las diferentes secciones hasta el momento tenemos generalidades planificación didáctica y tema uno práctica y inicial gente calificaciones las actividades que vamos nosotros creando se van agrupando aquí cuestionarios foros recursos tareas etc en este caso voy a gente y resulta que nos encontramos 26 participantes incluida la docente pero si vamos a calificaciones automáticamente me salen solo los 25 participantes o sea los estudiantes yo he creado dos actividades evaluativas hasta este momento crea tu propia clase y el cuestionario de prueba una vez que yo revise se va a ir reflejando aquí la calificación la verdad que la configuración del libro de calificaciones si requeriría toda otra clase al menos una hora si lo hago rápido pero si de manera automática ya nos va apareciendo todo aquí de manera lineal yo creo que les puedo mostrar un ejemplo de un curso configurado por ejemplo los cursos actuales aún no configura el libro de calificaciones pero si vamos a calificaciones si ven se ve como quien dice le digo yo la sábana todo una actividad al lado de otra ahí se ven las que ya he podido calificar hay otras que todavía están pendientes pero si voy a cursos anteriores me voy a acordar en uno que haya tenido bien configurado todo este de aquí ya voy a calificaciones y aquí yo si tengo gestionado todo por ejemplo ya la nota 1 está formada por todas las actividades de gestión aúlica 1 y la evaluación parcial 1 entonces todas estas actividades me dan nota 1 entonces ahí está nota 1 si voy sigo me sigo moviendo aquí en el en el libro de calificaciones tengo nota 2 todas las actividades de gestión aúlica 2 y la evaluación parcial 2 que por ejemplo en este caso la evaluación parcial 2 fue conformada por el guión instruccional por una presentación la presentación del trabajo y eso me dio un total de la nota parcial y luego se promedian esa nota 1 y esa nota 2 y me da el promedio 1 aquí está por ejemplo gestionado y agrupado para saber qué actividades correspondieron a qué nota listo listo bien perdón que no he estado pendiente del chat yo ya creé los cursos sí y ahorita los voy a dejar visible regálenme dos minutos y necesito que me ayuden con quienes no están en el listado en este caso sería Silvia por favor si me puede ayudar Andrés Brando él no está él no estuvo en la clase pasada entonces no está registrado ya y si me puede mandar los datos por favor aquí en este chat necesitaría eso y ya denme unos minutos que ya les asigno sus cursos van a tener el transcurso de la semana hasta la semana siguiente para crear sus cursos acorde a lo que hayan planificado yo les pido que realicen lo antes posible la carga del guión instruccional para que si debo de darles alguna observación podérselas dar hasta el día martes o miércoles igual yo dejé hasta el lunes para que entreguen ese documento la planificación en formato pdf ya bueno me dan un ratito ya vuelvo con los cursos cargados gracias 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 y en el caso de tener un favorataque y callar y hecho tendría que ajustarlo a los requerimientos que quiere ¿verdad? así es así es deberíamos de partir desde la planificación y en el caso de que casualmente ya tuviera por haber tomado el curso anterior porque usted ya nos explicó esto bueno bueno ¿qué pasaría ahí? lo que puede hacer es como que actualizaciones ¿sí? tratar de revisar que estén los procesos de tal manera que se respeten las fases del proceso didáctico gracias 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 ¿alguien pasa con esta asistencia en el estado? tengo 25 personas ¿todas pusieron ya tu nombre? sí ya está eh déjame verificar algo todos tenemos el correo institucional ¿verdad? sí, perfecto ya está Creo que ya vamos a tener. ¿Hay alguien que esté y que todavía no haya podido ingresar al campus virtual por A o B motivo? ¿Tú? Lisbeth. Sí. Yo no he ingresado al campus virtual. En el contexto de esta clase no lo he hecho. Lo he hecho porque he asistido a otros cursos. ¿A eso se refiere? Ah, sí. Sí, con que hayamos ingresado en cualquier momento es suficiente. Lo que pasa es que había, el día miércoles anterior, algunos compañeros aún no habían ingresado porque en aquel entonces no era necesario acceder al campus virtual. Pero sí necesitamos ingresar al menos una vez para que yo pueda matricularlos en sus cursos. Entonces, si he ingresado antes, perfecto. Yo hice un curso de filosofía en línea en el campus virtual. Ah, ya. ¿Está bien, no? Sí. Eso me permitiría ya acceder al formulario y a todo lo que es la tarea. Así es. Ya, correcto. Gracias. En este momento, me ayudan por favor, creo que todavía me falta crear el curso de Andrés y los que me enviaron recién. Pero, a ver, vamos a compartir pantalla rapidito para que pueda, en este caso, Andrés verifique, acceder al curso principal. ¿Ya? Vamos a compartir pantalla. ¿Listo, Andrés? ¿Está viendo mi pantalla? ¿Y los que no estén aún en el curso? Sí, estoy viendo la pantalla. Ya, perfecto. Nos vamos a ubicar en inicio, ya una vez que estamos dentro del campus virtual. Perdón, ¿entonces en este momento voy al campus virtual? Sí, por favor. Sí. Ingresemos al campus virtual ahora. Ahora voy, un segundo. ¿Cómo ingresaba? ¿Me recuerdo? Sí. Por favor, usuario, nombre, punto, apellido. Ya, a través de la página de la universidad era, ¿no? Sí, o simplemente en cualquier navegador escribimos campus virtual u artes. Ya, a ver, mientras me confirman que aún falta... Ya, ya está. Campos virtual virtual u artes, ¿no? Estoy ahí nada más. Ya, ya ingresamos. Ya inició sesión. Hacer en nuestros campus en nivelación y pregrado. Sí, nivelación y pregrado. Exacto. Bien, mientras revisamos esto con Andrés y los que falten de matricularse al curso, los demás me ayudan haciendo un refresh en el campus virtual y verificando que en mis cursos les aparezca un curso con los nombres cortos DAESCU. Sí, DAESCU, B21 y dependiendo tendremos el 001, 02, 03, 04 y así sucesivamente. Esos son sus cursos de prueba. Ayúdenme, por favor, verificando antes de dar por terminar la sesión. Lisbeth, le comunico. Sí, hoy ingresé al campus. Ya, perfecto. Estamos, nos ubicamos en la página inicial que dice inicio. Ya. Y nos desplazamos hacia la parte inferior donde diga DAESCU. Listo. Ingresamos a donde dice capacitaciones y ahí está el curso con el nombre Plataformas Virtuales Moodle para Docentes. Arriba, más arriba de eso dice Moodle Básico para Docentes Mayoros 21, eso no, ¿no? No, no, eso no. Esos son los, donde están nuestros cursos, sí. Y a Plataformas Virtuales, ¿doy clic ahí? Sí. Y ahí nos vamos a automatricular, así para todos los que falten. Ok. Bien, voy a dejar de compartir para que me ayuden con las reacciones y leer bien el chat también. Estoy matriculado, gracias. Perfecto, Andrés. Yo también, hace rato que estoy matriculado. Ya, listo. ¿Esto es todo, doctora? ¿Ya puedo retirarme? Sí, quienes ya tengan su curso verificado se pueden retirar, quienes no, a ver. Tenemos la siguiente opción. Voy a compartir pantalla. Sí, así como en este momento le acabé de explicar, Andrés, dónde está el curso Plataformas Virtuales como estudiante, ahora les voy a mostrar dónde están sus cursos como docentes. Vamos a ingresar de la misma manera, pero a donde, en la categoría que dice Moodle Básico para Docentes, y he puesto entre paréntesis Diciembre 21. Vamos a dar clic allí, y ahí se ven todos los cursos. Ahora me sorprende que no los veo como docentes. No sé por qué. ¿A nadie le sale todavía el curso? No permite matricular, solo salen los nombres de todos los integrantes. Ajá, ajá. Ya, denme. Vamos, esto lo voy a hacer delante de ustedes para verificar, ¿sí? Y de paso saben cómo se carga matrículas masivas. Entonces, voy a administración del sitio. Yo no aparezco. Ya, vamos a ver. Igual yo, Lisbeth, en Moodle para Docentes no está mi nombre. Ya, vamos. Ahorita mismo voy a hacer la carga masiva y verificamos subir usuarios. Selecciono el archivo. Y esta vez no lo guardé dentro de Daescu, sino que quedó fuera. Aquí está, Docentes Daescu. Subo el archivo. A ver qué pasó. Subir usuarios. Ahí está. Están como profesores. Agregar solo nuevos. Versar por alto los usuarios existentes. Ah, ok. Ya vi qué pasó. A utilizar solo usuarios existentes. Subir usuarios. Esperemos que salga el mensaje de confirmación. Y revisamos. Listo. Me sale que ya están todos los usuarios actualizados. Tengo 42 usuarios actualizados. Continuar. Hola, maestra. Ya. Ahora sí, hagamos la actualización. ¿Sí, Gibran? No, sigo sin aparecer. Qué raro. Porque yo me anticulé. Ya, ahorita en este momento acabé de actualizar. Ah, ahorita en este momento acabé de actualizar. Sí, ahí ya se puede ver los módulos que menciona. Ya, perfecto. ¿Me ayudan, por favor, verificando todos? En este caso, Andrés, ya voy a realizar el suyo. Ay, Dios, claro. Es que tenía que poner, hay unas pestañas ahí, uno y dos. Ya, gracias. Ya, muy bien. Bien. Quienes no tengan preguntas, dudas, inquietudes, tienen, ya saben, el transcurso de la semana para poder completar su clase hasta el lunes, la carga del archivo, y en el transcurso de la semana, la creación del curso. Si tienen alguna duda, pregunta, pues, me pueden contactar. Dejé una ficha con mis datos en el aula de clase, en el aula correspondiente al taller. Sí, me quedo con los que tengan consulta, y en este caso, Andrés, y los que me falten del curso. Muchas gracias, ha sido un gusto. Tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, Milber, por la clase de ahora. Estamos pendientes de las tareas. Por favor, este chico, les agradecemos mucho, ¿no?, por la presencia de ahora. Les dejo ahí nuestras redes sociales, por aquí nos sigan. Y, este, si pueden abrir las cámaras para hacerles un print, por favor. Es un instante nomás que necesitamos, por favor. Muy bien. Me va a dar un derrame. Tiene que Silvita avisarnos cuando ya. Ya viene en un segundo. A ver. ¿Qué son los cuerdos? A ver, si falta Adriana, Gisela, Solay. La primera. ¿Ya podemos apagar la cámara? Sí, por favor, ya. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias, por favor. Gracias a ustedes. Gracias, Lisbeth. Y nos quedamos los últimos los rezagados, ¿cierto? Gracias. Vamos, déjenme confirmar el curso que falta. Y estamos listos. Nos quedamos nosotros, ¿cierto, Lisbeth? Sí, en este caso, para que ya me confirme que puede ver su curso. Y una vez que me confirme que su curso está, ahí sí, ya. Estoy recargando página. O sea, mi nombre debería aparecer en Moodle de docentes, entiendo, ¿no es cierto? Claro, sí, pero en este, por ejemplo, ahorita lo estoy agregando y ya lo matriculo. Porque el otro, como estudiante, estoy matriculado. Yo me automatriculé. Recién me percató. Una cosa que no me queda claro es por qué mi nombre debe aparecer en el Moodle de docentes. Ah, porque vamos a trabajar un curso desde cero. Entonces, tiene, no se trataba simplemente de que yo les muestre cómo se hace, sino que ustedes lo lleven a la práctica. Ya. Por eso. O sea, donde dice Moodle básico para docentes, solo debe aparecer mi nombre. Exacto. Y en plataformas virtuales Moodle para docentes, ahí hago el ejercicio. Así es. Claro, en el otro es la entrega simplemente de la planificación. No, no, no me queda tan claro. Disculpa. Ya, ya les muestro. Déjenme cerrar esto un ratito. Donde dice Biodocente, también debemos poner la foto y todo. No, no es necesario. Lo importante es completar una planificación didáctica. Yo les he dejado como base, les dejé el guión instruccional. Y a la final, ¿cuántos participantes están para el ejercicio? Perdón. Para el ejercicio, ¿cuántos se inscribieron para entrar al Moodle, para hacer la tarea? Ah, yo creé el curso para todos, para todos los que me enviaron el listado, sí. Me ayuda, por favor, Andrés, verificando. Y no sé quién más le falte, no sé si Silvia vio en el chat si alguien más faltaba. Solo tengo presente el de Andrés. Solamente lo reportó Andrés, que no había asistido el día miércoles a clase, pero de ahí ninguno más reportó. Perfecto, porque ya, a ver, ¿tenía la mano Adriana? Sí, justamente quería comentar que, o sea, yo sí estoy en la plataforma, en lo que hicimos el día miércoles, lo del DAESCU y todo, pero no sabría cómo, justamente usted nos había dicho, para poder editar como docentes. Eso es lo que no me aparece todavía. A ver, vamos que justo también va de la mano con lo que dice Andrés, que no entiende. A ver, Andrés. Y en este caso, Adriana, también. Escucho. Me voy a ubicar en el curso, ¿no? Este es en el curso que ustedes están matriculados como estudiantes. Aquí yo he ido explicándoles cómo gestionar el curso, cómo crear las actividades. Y hay un apartado que sí debemos completar, que es este, ¿no? Crea tu propia clase. Para ello, deben de ustedes utilizar el formato de un guión instruccional. Yo he dejado aquí un documento en Word para que ustedes puedan, acorde a la clase, al taller, al curso, según lo que tengan pensado construir aquí en el campus, lo llenen. ¿Ya? Una vez que lo llenan, se crea y se entrega la actividad aquí. ¿Sí? Esto lo había dejado hasta el día lunes. Para ello, puedo ir revisando y darles algún tipo de retroalimentación. ¿Sí? Correcto. Ya. Entonces, perfecto. Esa es la tarea principal, o sea, la previa. Pero la principal es la creación del curso como tal. Eso es lo que tienen que ver. En este caso, ya una vez que están matriculados, si vamos donde dicen mis cursos, les debe de aparecer aquí el nombre corto que diga DAESCU B21 por el periodo académico B2021 y un número, dependiendo el número de curso que les haya tocado, puede ser 28, 26, 30, 32. En este caso, el Andrés es el que termina en 32. Si no les aparece, vamos a ir a Inicio. Me van a ayudar yendo a Inicio. Inicio, ingresan donde dice DAESCU, capacitaciones, mudo el básico para docentes diciembre 21. Y aquí tiene que estar el curso de ustedes. En este caso, no sé si el de Adriana esté. Está con nuestro nombre, ¿no? Sí, el nombre de, claro, en vez de la materia como tal, está el nombre de ustedes. Linda, una pregunta. Carlos Álvarez dice que él no está en Moodle. No tiene usuario porque se graduó antes de que existiera la plataforma. Ya, o sea, él nunca ha ingresado a la plataforma. Me parece que no. Es que hace este comentario. En ese caso, en sí, tiene las credenciales. ¿Cómo vamos a ingresar? Vamos a ir al campus virtual y donde nos piden el nombre de usuario, vamos a registrar el nombre, punto, apellido, tal cual como está en nuestro correo institucional. Y como contraseña, vamos a poner la contraseña. Se le montió. Salió que me habían puteado. Ya, decía que en el caso, para en este caso, de, ¿quién era? Perdón. Carlos Álvarez. Carlos, es que debe de ingresar, o sea, sí tiene las credenciales. Solamente hay que hacer es activarlas. Ingresamos con el nombre, punto, apellido, como tenga el correo institucional. Y en el uso, y en la contraseña, la misma del correo. ¿Sí? Ya, este, Giovanni Chávez también no le sale. Pero es porque él también faltó el día miércoles. Ya, entonces, me ayudan por favor con el, simplemente los nombres. Y yo creo el curso. Giovanni Chávez es Giovanni Chávez. Giovanni Chávez. Permítame, Lisbeth, una pregunta. Dígame. Entonces, la única tarea verdaderamente, digamos, más compleja es la de la planificación, ¿no? O sea, la de crear el curso. Sino que primero basarnos en la planificación. En el guión. Así es. Lo otro ya está hecho, lo que está en nuestro nombre ahí, que sería como que ya somos docentes. Claro, ya está. El curso ya está. Ya solamente tienen que hacer, ingresar y empezar a practicar y a crear su curso como tal. Eso enviarlo hasta el día lunes a las 3 y 59. Hasta el día lunes envían el documento donde han planificado. Y ya la construcción tiene en el transcurso de toda la semana. Igual vamos a pedirle favor a la ESCU, que nos envíe un correo para ya poner la fecha máxima detallada. La fecha tope, ¿no? Así es. Y una pregunta, digamos, suelta. ¿Moodle es siempre gratuito o solamente ciertas funciones de Moodle son gratuitas? A ver, si nosotros lo vamos a instalar en una institución, o sea, es gratuito, para instituciones, nosotros como personas, siempre y cuando tengamos el equipo necesario, lo podemos instalar de manera gratuita. Pero si usamos el Moodle Cloud, que está en la nube, ahí sí vamos a tener que, tenemos, la parte gratuita tiene limitaciones. De ahí tenemos que pagar un servicio por el dominio, por la gestión. Pero la parte gratuita, ¿tranquilamente se la puede usar si, digamos, no se tiene muchos estudiantes? Sí, se la puede usar tranquilamente porque eso sí nos permite hasta 50 estudiantes. Oh, ya. Bueno, es un número bastante bueno para ser gratis. Así es. Yo le pasé a Lisbeth en los datos de Joana. Lisbeth, de mi parte, muchas gracias. Yo ya puedo salir, ¿no? Sí, sí. Un gusto. Igualmente, un gusto. Hasta la próxima. Gracias también a bienestar estudiante. Gracias. Vamos, en este caso. Muchísimas gracias de mi parte, justamente por eso alzaba la manito, porque quería agradecer. Ya pude como que entrar para poder crear como que la tarea. Entonces, por mi lado también ya está resuelta mi duda. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Muy bien. Un gusto, Adriana. Y muchísimas gracias por el taller. Me ha servido bastante. Vale. Un gusto. Gracias a ustedes. ¿Se tiene alguna pregunta? Sí, buenas noches. Disculpe, una pregunta. ¿Es sobre el tema de crear la propia clase? ¿Puede ser cualquier tema de indagación? Y también sobre la creación del Moodle, ¿tiene que ser cualquier tema? ¿O hay un tema específico? Cualquier curso que se proponga realizar. Ah, listo. Puede ser de una materia, o puede ser un taller o curso que quieran ejecutar. Ya, listo. Muchas gracias. Ya está Giovanni. Me quedaría pendiente solamente Carlos, de que si ya pudo ingresar a la plataforma. Una pregunta, Lizbeth. Me acuerdo que la vez anterior que estaba en el taller, me acuerdo que yo quería subir como un recurso como interactivo, pero no me permitió el Moodle. ¿Qué recurso? ¿En qué página lo creamos? Lo creo. Claro, es que no me acuerdo la página, pero es uno que siempre, ¿qué es lo que más se utiliza para hacer estos juegos? Ya, a ver. Hay que, nosotros podemos considerar dos cosas. No, no es el Moodle. O el juego nos permite incrustar, ¿sí? Eso quiere decir que nos da un código HTML, o nos da un enlace y nosotros podemos incrustarlo como que si fuera una página. Sí, es que yo sí hice de las dos maneras. O sea, yo sí conseguí el código y también puse todo el enlace, pero luego me salía como que no estaba autorizado. O sea, yo dije a lo mejor es porque tengo que pagar y todo. O sea, obviamente yo lo tengo, o sea, creé ese recurso gratuitamente. Como yo dije, ¿será que a lo mejor porque lo hice como un demo no me lo copió? ¿No? Entonces, lo mejor y decidí cambiarlo. O sea, ya lo eliminé y decidí cambiar y puse uno así como que si me copié a la plataforma. Pero me quedé con esa duda y yo dije, ¿por qué no lo copié? Ya. Sería interesante recordar cuál fue el recurso, porque normalmente yo incrusto actividad. Ahora, cuando se trabaja, por ejemplo, en H5P, que es un recurso, o sea, es una actividad que nos permite crear recursos interactivos aquí mismo en el Moodle, lo que suele hacer es que si usamos videos o imágenes que no tengan permisos, que no sean con licencia Creative Commons o que estén restringidos, no va a funcionar, no va a permitir. Pero si es cualquier otro recurso, Paglet, EducaPlay, WorldWide, Quizzes, Kahoot, o sea, el que sea. ¿Próceso Kahoot? Ya. En el caso de Kahoot, sí, debió haber permitido ser incrustado si es que estamos poniendo la actividad de manera sincrónica, claro. Entonces, ahí se la puede cargar. Por ejemplo, yo uso para incrustar mediante página. Yo voy a poner aquí ahorita uno de mis cursos, o el mismo que usamos ahorita aquí. Ya. Por ejemplo, voy a poner aquí, añade una actividad, un recurso. Si ponemos página, por ejemplo, la presentación que uso la dice en Genial. Genial y me da el código en HTML para incrustar. Entonces, se pone aquí la actividad, el nombre de la actividad, la descripción, si es que es necesaria, si no, no. Y aquí en el contenido se especifica que es, aquí se especifica HTML. Entonces, aquí se lo puede incrustar tranquilamente. Cualquier recurso. Y si no permite, si no permite obtener el código directamente HTML, se lo puede incrustar como la URL. Como página web. Voy a poner aquí cancelar. Y ponemos, añade una actividad, un recurso. Voy a poner la URL. Ajá. Y la URL se incrusta. Por ejemplo, si Cajú nos da un enlace, se pone aquí el S, se pone aquí la URL, y la única diferencia es que en apariencia le ponemos incrustar. Igual cualquier cosa, o en algún momento que esté haciendo la prueba, me dice y ahí yo le ayudo. Vamos a, otra vez, a probar. Muy bien. Carlos, ¿usted pudo hacerlo? Sí. No sé. ¿Qué pasó para avisarlo? ¿Puedo hacerlo? No sé. Ah, me dice, no, no puedo. Datos erróneos. Ya. Carlos, no sé si me está. Ya, no tiene micrófono. Escúchenme, Carlos, lo siguiente. Vamos a ir al SGA. Vamos a compartir pantalla. Vamos a hacerlo mejor con, de manera visual. Ocultar controles. Vamos a ir aquí al SGA. Vamos a ingresar con nuestros datos en el sistema, en el SGA. Y vamos a cambiar la clave. Cuando cambiamos la clave, nos vamos a asegurar que haya mayúsculas, que haya minúsculas, número, y al menos un carácter. Por ejemplo, un punto o un asterisco. Esperamos unos 15, 30 minutos y probamos con esa misma clave, ¿sí? En el SGA, y de ahí lo hacemos en el campo virtual. Dice él que ya tiene cerrado el SGA y que ya no sirve, ya no me sirve ese tiempo. Y el correo, no, o sea, que yo sepa. El correo es el único, Carlos. Todo el correo de lo institucional. Claro, el correo institucional se supone que no se pierde. ¿Sabe qué podemos intentar? Cambiar la contraseña del... Del correo. Y si igual nos sigue dando inconvenientes porque no se puede cambiar la contraseña del correo, entonces ahí tendríamos que esperar el lunes para poder... que nos ayuden en tecnología. Igual ahí quedo yo al pendiente. Bien. Muchas gracias, un gusto, pase bonito, un buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Pase bien, un abrazo. ¡Suscríbete al canal!